Mi recordado Que te pienso Que vives en mi mente Es algo que se ha plasmado En mi camino Pero es cierto que también me quieres Que no me olvida Que me extrañas cuando no me mires También es cierto Pero es grande ese orgullo que tienes Que te domina Mientras a mi mi sangre está herida Por tu desprecio Y mi noche confía Que amor y libertad Que te queda la soledad Imposible olvidar Este amor de los dos En mi vida no aguanto más Contente que yo estoy enamorado Siempre, siempre enamorado De ti siempre, siempre enamorado Comprende que yo estoy enamorado Siempre, siempre enamorado De ti siempre, siempre enamorado Y te juro que te voy a conquistar Reina linda, por ti voy a luchar Hasta lo imposible Comprende que yo estoy enamorado Siempre, siempre enamorado De ti siempre, siempre enamorado Ha sido un enamorado Pulpo de ayer Yo estoy enamorado De ti siempre, siempre enamorado Ay, te confieso que antes de conocerte Perdido estaba en el mundo sin rumbo fijo Tú llegaste, flechaste mis sentimientos De mi vida te adueñaste, sueño contigo Reflexiona un instante en tu vida y date cuenta Que hay un hombre que por ti relira de sufrimiento Cuanto anhelo tenerte en mis brazos que tú me quieras Sería el ser más dichoso en el mundo si yo te tengo Y ni más que sofría mi amor si no estás Me deberá la soledad Imposible olvidar este amor de los dos De mi vida no aguanto más Comprende que yo estoy enamorado Siempre, siempre enamorado De ti siempre, siempre enamorado Comprende que yo estoy enamorado Siempre, siempre enamorado De ti siempre, siempre enamorado Y te juro que te voy a conquistar Reina linda por ti voy a luchar hasta lo imposible Comprende que yo estoy enamorado Siempre, siempre enamorado De ti siempre, siempre enamorado Comprende que yo estoy enamorado Siempre, siempre enamorado Ay, de ti siempre, siempre enamorado Comprende que yo estoy enamorado Siempre, siempre enamorado De ti siempre, siempre enamorado De ti siempre enamorado Gracias.